Un día de mucha emoción, se nos vienen muchos recuerdos, muchos momentos vividos y hoy es el día de la inauguración, es el día que nos hace pensar después de todos estos años de recorrer este camino y nuestra Presidenta hoy va a inaugurar un símbolo para nuestra Argentina. En esta semana de mayo creo que nos tiene que hacer reflexionar, emocionarnos por la patria que hemos construido y disfrutar de esta bellísima institución que hoy es Patrimonio de los Argentinos. Gracias a nuestra Presidenta. Gracias Cristina.